Los países de la región Asia-Pacífico moderadamente optimistas sobre la situación de la economía mundial. Así lo ha hecho saber el presidente ruso, anfitrión de la cumbre de la APEC durante su clausura. La reunión de Vladivostok ha arrancado el compromiso de sus miembros de promover el libre comercio y combatir el proteccionismo para impulsar el crecimiento económico en la región, cuya situación difiere mucho de la de Europa, tal y como lo ha destacado Vladimir Putin. La región Asia-Pacífico es hoy la locomotora de la economía mundial, ha dicho. Mientras en la eurozona se observa un crecimiento nulo o incluso recesión, aquí hay crecimiento y un crecimiento significativo. Esta situación hace que todos los dirigentes de la región tengan un sentimiento positivo. La cumbre de los países de la región Asia-Pacífico ha terminado con una alabanza a las medidas tomadas por los líderes europeos para preservar la estabilidad de la zona euro y el compromiso del FMI de colaborar en ello. Por lo que al FMI se refiere, estamos listos para ayudar y asistir en el diseño y seguimiento de los posibles programas que podrían permitirnos salir de esta crisis. En otras palabras, el FMI quiere participar activamente en el plan del Banco Central Europeo para comprar bonos emitidos por los países de la eurozona en dificultades.